¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a preparar lo que son paches. Son paches guatemaltecos. Este es un tipo de tamal que está elaborado básicamente con papas. Para empezar pues les voy a dar los ingredientes para preparar la masa. La masa pues ya, yo aquí ya la tengo preparada. ¿En qué consiste la masa? La masa consiste principalmente en papas. Entonces, para la olla que ustedes ven acá, pues yo cosí 12 libras de papa, media libra de arroz y media libra de masa de maíz. Puse a cocer las papas, las pelé, las deshice no a manera de puré, pero sí a manera de deshacerlas. Yo utilicé para este caso pues la paleta que ven acá, una paleta de madera para poder irla deshaciendo. Posteriormente, incorporé la media libra de arroz quebrado ya cocido junto con la libra de maseca. En Guatemala maseca o en otros lugares la masa de maíz. Esto lo revolví con media libra de manteca vegetal. Ustedes pueden utilizar manteca de marrano, pueden utilizar mantequilla, pueden utilizar aceite. Siempre y cuando esto sea en libra, como les indico por acá, utilicé media libra para dicho cocimiento y dicha preparación. Bueno, posteriormente tengo ya acá preparado lo que voy a licuar para preparar el recado. El recado, como pueden ver acá, le apliqué media libra de ajonjolí, media libra de pepitoria. Le puse también dos onzas de pimienta gorda, dos onzas de pimienta de castilla, dos onzas de clavo de comida. Y también le apliqué una cantidad bastante grande de achote. Ustedes pueden utilizar esta cantidad a su gusto. Yo utilicé bastante porque a mí me gusta que los paches salgan de color bastante rojo. También utilicé media libra de mil tomate y cinco libras de tomate. Además de eso le agregué una rajita de canela. Esta puede ser pequeña, esta es al gusto de quien desee preparar los paches. Este es porque la canela tiene un sabor que no a todas las personas les gusta, pero sí es importante utilizarlo en su preparación. También utilicé un chile huaque, un chile pasa. Estos los puse a tostar junto con la pepitoria, el ajonjolí, la canela, la pimienta gorda, la pimienta de castilla y el clavo de olor. Y el tomate lo puse a cocer junto con el mil tomate. Y como ven por acá está el chile pimiento que también lo puse a cocer. Este es mejor que le saquen las semillas y lo pongan a cocer. Luego que ya todo esté cocido y tostado lo vamos a utilizar, a colocarlo, perdón, en una hojita. Y lo dejamos en remojo por algunos minutos. Y posteriormente lo vamos a licuar. También vamos a utilizar, como ven acá, las hojas de plátano. Y esta otra hoja que también es parte del árbol o de la planta de plátanos. En el caso personal, pues, nosotros deseamos consumir paches de pechuga de pollo. Hay quienes los preparan de pechuga de pavo. También los pueden preparar de costilla de marrano, de posta de marrano. Esto va a depender del gusto de las personas. Entonces, regresando con la masa, como les indiqué, pues ya lo tenemos todo ya mezclado, todo elaborado. Entonces, vamos a pasar a licuar lo que corresponde a todos los ingredientes para preparar el recado. Luego de que ya licuamos lo más finamente posible los condimentos de nuestro recado, lo vamos a incorporar a la masa que tenemos previamente preparada, que corresponde a la papa con maseca y el arroz. Y vamos a incorporar todos los ingredientes para dar la consistencia que nosotros necesitamos. Bueno, ya que tenemos preparado toda nuestra masa con el recado, yo lo coloco en una silla para que me quede más a la altura del lugar donde me voy a acomodar. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar la hoja del plátano y la voy a extender en esta forma y encima voy a colocar la otra hoja de plátano. Lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar una cantidad dependiendo de como quiera yo el tamaño de los paches. Agrego una cantidad. Le voy a colocar por acá una pieza de pollo. Y no puede faltar la decoración, que es un pedazo de chile pimiento. Esta ya es opcional, puede ser un chile jalapeño, puede ser un chile pimiento verde, incluso se le pueden colocar pasas, sin embargo, para que sean más sencillos y con el sabor correspondiente a un pache guatemalteco, pues esta es la forma de cómo se va a preparar. Yo acá les tengo ya la forma de cómo lo coloco, pues eso ya va a depender también del gusto de ustedes. Y se preguntarán por qué pongo plástico en este lugar. Uno, porque si derramo, pues, algún poco de los ingredientes, no se me mancha toda la mesa o el lugar donde me encuentro ubicada, solamente limpio con alguna servilleta y puedo continuar con el proceso. Acá, pues, este es el primero. Yo los invito a que preparen.